...partidos a las 5 de la tarde, luego de eso que solamente ganaremos, allí estaremos festejando. La voz la conoce, el señor Pepe Silvia Campoy, la de la dama. Me parece que está sorprendido tanto, como se dice tan futbolero, pero bueno. No, pero es de tía Milone, bienvenido. Muchas gracias. No, no, no es de futbolero, de verdad no, pero qué bueno que es un acontecimiento nacional. Pero ves, ves, ves. No, 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 no lo veo, no lo veo, no lo veo, no. Te voy a dar a copa menos. Claro, pero hay gente que no venimos, y cada vez como diría lo brilla. Pero no, 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 pero entiendo que es un fervor muy popular y que nada, ojalá, Dios quiera que... Y suponte que haces hoy a la tarde cuando está el partido. Yo no sé, me veo series, charlamos con Cecilia... Soy juega... No es peyorativo, no hay que ver, pero tengo derecho a no verlo. No, no, ¿sabes? Yo en Marte, el Marte que fue el partido, no quiero ser autorreferencial, pero soy periodista espectacular, entonces quiero ser autorreferencial. Me quedé dormido tipo 9 en el sofá en mi casa en la noche, y dije, no dormí, no, mi cuarto estaba durmiendo. Me interesó tres líneas, no escuché nada. Claro, pero yo tampoco vi nada lo que conté, pero suma. No, pero yo periodista espectacular, si fuera periodista deportivo, sería un papelón en el otro. Claro, pero además, por decir, tiene que ver... Por eso tendés que ir hoy, porque a la tarde no viniste. No, no, y además, claro, porque... ¿Cómo los recibió Rosario? Bien, perdido. Primero estar con vos, Juan, lo conozco de toda la vida. Era un niño, yo no, cuando empezamos nuestras primeras entrevistas. Fíjense en la ciudad que, imagínate, cuando dice, andate, no, me quedo a España. Supón, yo te decía, yo lo conozco de nadie. Y él dijo, no te vayas, vos no lo tenés que ir. Pero vos te lo dijo, que no te vayas de Rosario. Que no me vayas. Y yo me fui, sí, sí. Y seguí, yo vivo a los jóvenes, porque está esa fantasía de Buenos Aires, y Buenos Aires es nada, o sea, si es todo, porque es mi ciudad, la que amo, como la tuya es esta. Entonces, si vos ya conocés su aire, sus calles, y yo luché en Buenos Aires, de verdad despiadado, o sea, no se entera nadie que existimos más que nosotros los argentinos, gracias a Dios. En Bolivia ni ya nos conoce nadie, en Uruguay, más al norte de Uruguay tampoco. O sea, no me parece, creo que luchar en lugar de una hora, si te querés ir andate, a un lugar de trasciende a Londres, que es la vida, pero a veces no son las BBC de Londres. No puedo entender, pero esta es tu BBC. No más lejos viene el inglés. Claro, pero esta es tu BBC, esta es su NNN. No te falte de eso para hacer, porque la vida luego se va, se molina, y te da igual, no importa a nadie. Hablemos del éxito de Buenos Aires que llegó hoy a Rosario, de este hombre de la mancha, de esta docinea. ¿Qué querés que te diga? Primero, reencontrarnos ayer con Rosario, con el público de Rosario, con el amor de los rosarinos, es imposible que no volvamos a recordar ese sonido de ese círculo lleno allá por el 91, con Drácula, y por el 92 con Drácula, y por muchos años más. Y la verdad es que es conmovedor que nos pase con esta pieza, y a nosotros dos, a Pepe y a mí, tener el placer de compartir escenario en este caso, ¿no? Más allá de que yo, Drácula, vine de su mano aquí a Rosario a estar... Ahora yo vengo de la ley ya. Sí. Es verdad, los dos venimos de la mano ya. ¿Y quién lo trae a la vie? No, la vie en el sol es un pesado. No, la vie sí, entonces se va, come, no para de trabajar, pobre hombre, es un sol. No, pero es un hombre que es muy generoso, porque la vie hizo originalmente muchas veces el hombre de la mancha de Quijote. Quienes lo vieron dicen que este hombre de la mancha es totalmente distinto a las veces que se ha visto. Totalmente, porque, bueno, yo cuando la adapté y la traduje y la adapté, bueno, más a vivir todo, se habló muy bien, y además se habló muy bien mi idioma, quise darle totalmente otra visión. Por ejemplo, una tontería aparente, pero no. Yo sabes, la versión norteamericana, que es la que hicieron en todas partes, el personaje de Cecilia Alonza, donde él ve a Dulcinea en su fantasía romántica, es una puta, ¿verdad?, de ese lugar, de ese pueblo, lo que sea, o lo que sea, o Madrid, no sé lo que sería, supongamos, pero es esa puta, no está triste, no está enojada, porque nació así. Viene ella, o sea, que era una canción muy fuerte, y al final reclamándome cosas, dice, vengo de una madre puta, o sea, es así. Entonces, siempre en las versiones, siempre ella estaba muy enojada. Y cuando el Quijote le canta el sueño imposible, también escupe el piso, esto, por tu sueño, y dije, pero ¿por qué esta enoja? Entonces, hacemos, hace el componencia maravillosa, una aldonza, de un humor y de una entrega, y ella va viendo en este hombre un lenguaje que no entiende las palabras, pero entiende el significado. Porque yo supuse, de otras palabras, que ella vive no en ese pueblo, sino que vive como en una sierra, en una montaña, llena de animales que la quieren y la miman. Entonces, su otro yo, su dulcinea, está ahí. Y entonces la descubre, me parece igual, como todo ser humano, cuando hay cariño y afecto y cosas a la larga, supongo, en general, nos divertimos bastante. Imagino yo, sin haberla visto, que este ha de ser un hombre de la mancha muy cibrián, muy pasional, de corazón, que pasa por otro lado, que no pasa por la cajita feliz musical. Yo lo que digo es que el que le gusta esta pieza, el hombre de la mancha, que lo conoce como clásico, le vale la pena que lo vea, porque va a estar sustancialmente tal como es, pero con una mirada renovada, y a la vez, el que es fanático de cibrián, va a encontrar un cibrián. Porque la adaptación, se nota a la mano de Pepe, en cómo están delineados los personajes, ¿no? De la elección, sí. Sí, claro. El Fancho, por ejemplo, de Raúl, que Raúl, de verdad, más allá de la, lo veamos más siempre, pero de verdad, Raúl está exquisito, muestra una ternura que de pronto a Raúl les conocemos, o muestra todavía su viscómica con mucha autoridad, ni hablar la emocionalidad, la verdad. Bueno, una maestra mía, yo quedé muy amiga de mi maestra de castellano de la secundaria, que ama al Quijote, está enamorada del personaje del Quijote desde Chica. Y cuando vio este... Me dijo, es una aparición, porque el Quijote no puede tener otra cara más que la de Pepe ahora. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Cuando yo vi la gráfica dije eso. ¿Viste? ¿Me estaré convirtiendo en tu maestra o tendré la misma? Sí, puede ser. No, pero dije eso, dije, el Quijote es cibrián. Sí, es que cuando lo ves entrar, no me pasa, es que no, es que es el Quijote, es que no se te puede cubrir otra cara para el Quijote. Es realmente conmovedor, como ha logrado encarnar un personaje que es difícil. Salir de los dioses. Claro, y a la vez siento que yo otras versiones buenas que he visto de La Mera Mancha, me ha pasado eso, que siento que es un actor que está haciendo del Quijote. En el momento que Pepe se transforma en Quijote, siento que viene, viene. O sea, esa es la cara que se imaginó Cervantes, esa sensación da y es muy, muy, muy impactante. Esta noche le toca a Rosario, ¿sí? ¿La gira? Sí, sí, mañana vamos a... Oye, oye, oye. Llegamos a Buenos Aires a la noche, bueno, vamos de ahí. Y el lunes ya a la mañana nos vamos al norte, nos vamos en avión a tomar. Sí, sí. Pero mira que... No vayan a la cabina del piloto, por favor. No, por Dios, no. Y van en avión. Bueno, no, no te creas, eh, Pepe puede sorprender. No, 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 no. Es venir a devolver a ustedes, ¿no? Como sucedió en el seminario que le hicimos gratuito, porque creo que uno tiene que devolver cosas. Y para mí es muy importante, porque yo sé que estoy en Buenos Aires, tengo que hacer los nuevos radio, no soy. Pero cuando uno va a la ciudad, es grato para vos, Juan, que yo venga y para mí ver que a vos también en vivo. Sí, seguramente. No, es un... Porque quiere decir entonces que el afecto, todo eso que uno dice por radio muy gentil, se cumple mutuamente. Bueno, recibís y nosotros venimos. Me parece entonces lo mismo ser en Tucumán, que va también de locura. Y acá también va de locura la venta que nos dio cuando nos va de locura, uno lo dice en Barcelona. Llinamos en Maraplás, en los auditorios, en 2.300 personas, fue totalmente conmovedor. Nos ama, se creó mucho en nuestro país. Confía en las ideas de nuestras cosas y en cuanto a lo personal, yo amo a mi gente. Y que nos me he ido porque amo este lugar con pasión. Y entonces nos vamos a Tucumán, después de eso nos vamos a Salta a hacer promoción. Hacemos el 9 de julio Salta, el 10 de Jujuy, volvemos a Tucumán. Hacemos las funciones el sábado y el domingo. Y el lunes también viste el otro seminario, esa característica del Tucumán. Y en marzo ahí paramos un mes y medio. Vacaciones, volvemos a hacer este momento. Pero además vacaciones porque Pepe empezó más o menos en junio, julio del año pasado a soñar esto. Y por supuesto que inmediatamente fui partícipe del sueño. Y desde junio, julio, nosotros estamos de verdad sumergidos en la mancha. Realmente es una vacación que, no que nos damos cuenta que necesitamos porque estamos muy felices. Pero yo creo que cuando nos paremos nos va a venir bien porque de verdad fue un año ininterrumpido. Fue muy intenso y fue muy rico todo. Y es una gran maestra de canto. Lo que pasa es que no lo ejercen porque gracias a Dios, no, no... No, porque no fue de cara. Con todo es una locura. Es que para hacer un seguimiento a un alumno vos lo tenés que ver tres de por semana por lo mínimo. Y la verdad es que con trabajo, giras, es imposible. Yo con él me era fácil, más allá de porque somos amigos, tenemos mucho vínculo, porque estábamos con los mismos horarios del teatro. Claro, claro, y si no fue todo un día no podían, pero todos los días. Es decir, ella es una gran maestra porque es una gran estudiosa. Y entonces yo todos los días obsesivamente, y ella también que es obsesiva. Claro, el personaje tiene un virtuosismo vocal que Pepe nunca había necesitado mostrar. De pronto, en cosas que él había cantado, en Masticas, o mismo en Priscila, si bien era un protagónico, ya tenía... Acá realmente ha transitado un repertorio que había que estar entrenado. Y la verdad es que... Imagínate que hace el fa sobre agudo del dúo de Amor de Drácula. No es fácil. Cuidado. Uno de ustedes son culpables, y esto lo digo bien, de que hoy haya musicales, de que el musical, más Pepe por el aquí no podemos hacerlo, del musical en Argentina. Y alguien dice, quiero llegar a un musical, quiero hacer un musical. Por lo que se escucha de ustedes, el secreto es el estudio. Digo, el estudio, la obsesión, la preparación. Y el hacer, porque te puedo decir, mi amor, para los que quieran, en su fantasía de Buenos Aires, hacer musicales, no hay musicales. Si en este momento yo creo que el Hombre la Mancha, ahora se va a estrenar la otra obra Shrek, y no ha habido otro musical de año porque los costos son tan brutales, en cambio si hay musicales en el off, ¿verdad? Hay muchísimos. Muchísimos y muy buenos. Yo hice company este año y el año pasado. Una vez por semana. Una vez por semana, y eso está cada vez más... Leo Bossio, que es rosarino, es la alma musical. Cada vez hay más... Eso sí se hace, pero es cooperativa, no sé que no vas a ganar, pero también se puede hacer acá. Pero digo, el secreto de esto es el estudio. El estudio y el estudio. Ah, sí, no, la formación, por supuesto. Quiero ser milones, ¿no? No, no, y además es un género. El hacer y el luchar, mi amor, o sea, ese sueño está... Ahora, parece que laburar con nosotros y mucha gente, vos, entre nosotros, y mucha gente, laburamos como animales, a mí no me... O sea, yo sigo, y entonces ya sé, que ahora estrenan mi película, con el que dirigió Marcos Carnevale, con la Borgia, de Patagonista de los Dos, que en la vida supuse que iba a ser protagonista, trabaja normal, Leandro Martínez. ¿Te dice ya? Sí. No, no me vi... ¿Y cuando te veas en la pantalla grande? Me dice Marcos, este, que estoy, según él, tan valga la banea, me dice, estás mágistra. La Borgia me decía, Pepe, a vos la cámara te llama. La cámara te llama, Pepito. Es increíble, tienes luz, mi amor, ¿cuál es tu? ¿Por qué le dices así? Y nos divertimos con Graciela y generamos una amistad que nos conocemos hace mucho tiempo, y todo ese elenco maravilloso, y luego de eso, saber que, bueno, Drácula se hace en México, ahora en octubre, en producción de ellos, de millones de dólares. Me contó Maler, estaba fascinado, acababa de llegar de México, cuando se hizo Drácula acá en Rosario. Y ahora, en enero, se hacen los 25 años en el ópera, y también vendrá en gira, con Juan también, y con el elenco, porque será fascinante. En abril estreno El Vestidor, que es una obra no musical, donde lo hago con Luis Machín, con Lapicio... ¿Con Juan? Juan Machín, perdón. ¿Cuándo? Sí. No, Luis. ¿No? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Lo dice para mí? No, 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 no. Mira, si estuviésemos grabando, podíamos volver. No, 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 estamos en vivo. No, es para el cine, es Lapicio, y la dirige a Carnival. Es una obra muy bella, que estrenó hace unos años bastantes, Luque con, 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 este, con Chávez. ¿Tú le sabes? Y que el mundo entero se echó en cine, igual, y es una obra que me fascina. Dice, si no me equivoco, en la canción de, de la posada en Drácula, que acá no hay lugar para locos, y otra, esta noche sí hay lugar para locos en el Broadway. Sí, los locos son nosotros. Locos, utópicos, pueden ir. Pero yo creo que también somos nosotros. Como decía ahora, después lo que terminaste sacando el texto de la posadera, que decían los locos son hijos de Dios. Sí. No, la posadera de... Ella se acuerda de todo lo que saqué. Ella se acuerda de todo lo que saqué en la ciencia de Drácula, que yo ni me acuerdo. Ella se acuerda de una memoria. Porque somos jóvenes. Yo he elegido, sí, es verdad, yo soy una ciencia de mierda. Pero aparte de eso, para el quijote me va bien. No, sí, sí, realmente, lo disfruto mucho y mi país me da por eso. Digo, yo nunca soñé con ser actor protagónico de ese lugar, más que si yo lo decidía, porque a mi obra, claro. Pero ser convocado por otro, ser dirigido, que me encanta. Era tu sueño imposible, pero como seguiste haciendo cosas por tu sueño. Claro. Yo sueño, sueño. No, pues si yo no golpeo las puertas de felicidad, yo me ofrecí. No, ni de qué se hablas, Pepe. Pepe no sabe que hizo Perú o Carámbulo un programa. Ese chiste, Pepe, no lo tenía. No, en los otros no funciona. No, no tiene nada. Lo que sí hice es que golpeo puertas sin cesar y las sigo abriendo y me las abren. Pero no, por eso me lo dan, pero en general me lo están dando. Fila 10 para esta noche, ¿está bien? Sí. ¿Conseguiste? Sí, sí. Ah, bien. Sí. ¿Pero pagaste? ¿No conseguí? No, conseguí. ¿Conseguí? ¿Lo otro lo vamos a hacer? ¿Vas a contar el bordero? No, lo sé. Bueno, le doy la guita ahora. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Nos vemos esta noche en el nuevo. Gracias. Me preocupes entrar en Camarina y saludarnos. Obviamente. Antes y después. Sí, ayer fue maravilloso. Espero que también lo sea. Seguro que sí. Ojalá ganemos. Y gracias realmente a Rosario y a vos y a todos los medios, que son adorables. Hemos hecho el otro día miles de notas. Y por eso también... ¿Lo dejamos cerrando a él? Sí. Dale, se va a cerrar. Cerramos. Y nada, les digo que pasen un buen día, que sean felices, que esta mañana sea mágica, que vayan a ver el Belamanche. Y si no, por lo menos que piensen en nosotros, que los queremos, que nos quieran. Es futbolero. Sí. Y que ganen. Y que ganen. Yo le dije a él, que sorda, acabo de decirlo antes de despedirnos, que ganen nuestro país. Pero no sé que decías nuestro país. No, no, nuestro país. Vamos, Pepe, que arranca el partido. No, sí. Gracias a ustedes. Gracias, Ciro Brama. Ahora nos vemos en... ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva Perón! En esta misma hora, gracias a mis oyentes. ¡Ah! Radio 2.